¡Ari! ¡Ari! Te puedes ir de aquí ya, y te lo voy a enseñar Después de todas las increíbles cosas que he vivido con Ari Viajes, abrazos, momentos emotivos y muchísimas más cosas Pero ahora, la madre que abandona a Ari con 8 añitos me la quiere quitar para siempre A ver, otra vez no ha venido la señora esta loca, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Ha venido la maldita policía y estás aquí otra vez ¡Sí! Pues sabes qué, hoy te van a llevar detenida, así que ya te puedes chutar de aquí ¡Ari! ¡Ari! Te puedes ir de aquí ya, y te lo voy a enseñar Muy en serio, yo te puedo decir, si no, la policía te lo juro que no te va a detener ¡Ari! Esta señora está totalmente loca, me cago en la leche O sea, ha venido la maldita policía y la señora loca con todas sus malditas narices está ahí Pues sabéis qué, hoy voy a hacer que detengan a la madre real de Ari, esa maldita policía Y Ari jamás de los jamases va a saber que su madre real ha estado aquí Porque Ari es mi hija y ella la maldita mente abandonó con 8 años y yo la he cuidado, así que es mía ¡Ari no se puede enterar de que esta señora loca está aquí! ¡No! A mí me da igual que esté la policía Se van a llevar a Arta, yo le puedo demostrar a ellos también, tengo todo el derecho a verla ¡Ari, ¿cómo estás? Oye, Arta, ¿por qué he visto la poli fuera? ¿What? Es que a lo mejor ha venido otra vez para buscar... No, Ari, no te preocupes que a mí no me van a volver a encerrar en la cárcel No te preocupes que la policía ha venido porque... Bueno, te cuento un poco, ¿te acuerdas ayer? Pues ayer había una señora loca de la cabeza, ¿vale? Y bueno, pues hoy ha vuelto y ha venido la policía para detenerla Porque se estaba colando en casa, estaba haciendo un mundurazo de cosas peligrosas ¡Señora loca! Sí, o sea, estaba loquísima de la cabeza Entonces, claro, ha venido la policía ¿Por qué quería entrar? No sé por qué quería entrar, yo qué sé Es que estaba loca de la cabeza, o sea, había entrado hasta casa y yo la había echado ¿Por qué quería entrar? No sé, Ari, por qué quiere entrar, pero es una señora super mega ultra loca, 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 loca de la cabeza Pero a lo mejor quería entrar por algún motivo No, yo qué sé, por qué motivo quería entrar, pero yo no dejo entrar absolutamente nadie en casa, ¿sabes? A lo mejor te quiere raptar o algo así, ¿sabes? ¿Raptar a mí? Sí, yo qué sé por qué te quiere raptar a ti A mí me da igual que esté la policía, así que voy a saltar Yo quiero ver a mi hija ¡Arta! ¡Arta, devuelve a mi hija! Es mi hija, tiene que estar conmigo, tiene que escucharme, Ariancita ¡Arta, devuelve a mi hija! Bueno, va, explícamelo fuera Pero, Ari, pero que yo no quiero que explicártelo fuera Porque básicamente, pues yo qué sé, como me vea la policía, vamos a tener un problema Esto no puede, no se puede quedar así Esto no puede ser Lo que no sabe es que hoy me voy a llevar a mi hija, al 100% Hoy me tengo que llevar a mi hija Yo quiero ver a mi hija Quiero explicarle todo a mi hija Creo que están ahí Creo que están ahí Creo que han salido al jardín Voy a espiarlos A ver, Ari, que sé que hace buen día Pero yo lo que te quiero decir, Ari, es que Bueno, pues, bueno, básicamente ha venido la policía Porque hay una señora que estaba loca, 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 loca Pero ultra mega super loca de la cabeza No, que seguro que es mentira Que no es mentira A ver, Ari Que no, para qué yo me voy a estar inventando cosas que no tienen sensa Al final no me dejaste salir y me dijiste primero Son seguidores, luego me dijiste Ay, es que es una persona muy peligrosa Y ahora me dices esto, que mentiroso es Hay una señora que empezó como a golpear la puerta de casa Sí, sí No sé qué Después salí yo a pelearme con ella Y era como todo un poco bastante, pero bastante extraño Sí, yo me encontré un gorila de paso No, pero que te lo juro de verdad O sea, hay una señora super mega ultra extraña Gritando todo el rato Y por eso está la policía afuera Y por eso no me has dejado salir, ¿eh? Sí, Ari, porque está la policía afuera y no quiero que la policía te vea ¿Y por qué? Pues porque no quiero que la maldita policía te vea, Ari Escúchame, pues es que es totalmente normal, ¿sabes? No Sí, es totalmente normal, Ari Madre mía Qué fuerte lo que le dice su hijo, madre Yo lo único que te voy a pedir, ¿vale, Ari? Es que si tú te encuentras a una señora loca Que evita tu nombre Que ahora está hablando con la policía De la cabeza Pues que no digan nada, ¿vale? En plan, tú métete en casa y ya está, ¿vale, Ari? No lo puedo creer Lo cual, Ari, vamos a la habitación Y vamos a ponernos a hacer deberes Que tiene muchos deberes y tal Y te voy a ayudar Y después, si quieres, por la noche Pues no sé, ¿vamos al cine? Sí, vamos al cine Pero tú, sobre todo, si ves a una persona loca de la cabeza en la puerta de casa Tú no tienes ni maldita idea de qué es lo que ha pasado, ¿vale, Ari? Así que nada, ¿vale? Te quiero muchísimo Tú, sobre todo, tú no salgas a la maldita puerta Ay, Max, mientras que se está liando Maximo Squad Vamos a contarle una cosa a Guille que está empanadísimo Y estados atentos porque os va a interesar muchísimo Oye, Guille, una pequeña adivinanza que te voy a poner Buah, soy buenísimo Es un juego que se han descargado a más de 15 millones de personas Disponible en iOS, Android, PC y AppGallery A ver si adivinas cuál es Facilísimo LUTBOY ¡Ah, no me lo puedo llegar a creer, sí! Y es que como ya sabéis, LUTBOY es sponsor oficial del canal Y diréis, ¿harta qué es LUTBOY? Pues LUTBOY es muy fácil LUTBOY básicamente es una plataforma donde puedes ganar Playstation 5 Un montonazo de dinero en plataformas externas Es decir, P5, Xbox y muchísimas más ¿Y por qué no jugamos? Yo quiero una Play 5 Pues Guille, si quieres una Play 5, vamos a conseguirla El caso como veis, justamente por la pantalla Existen unos Arta Packs Es decir, Packs personalizados míos donde podéis ganar Aparte de la Play 5, también camisetas personalizadas míos de Arta Moda Y un montonazo de cosas más Así que vamos a abrir el primer sobre ¡Ojo! Bien, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a abrir el segundo Tres, dos, uno ¡Ojo! Hay juegos y todo Bien, 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 me gusta A ver si nos toca algo, Tocho Tercer sobre ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué hace! Ha tocado wallpaper Y eso solamente con el tercer sobre, Guille ¡Dios! Van a tocar muchísimas cosas Y además justamente por aquí tenéis el chat radar Y diréis ¿Arta qué es? Pues básicamente el chat radar es que te notifica gente que está al lado tuya Y puedes hacerte juegos Creándote un perfil diferente justamente con un montonazo Pero con un montonazo de características que puedes elegir a tu gusto Por lo cual Maximus Quad os lo voy a dejar en la primera línea de descripción Loot Boy es impresionante Y también utilizar justamente este código Así que, primera línea de descripción Y yo, Guille, me voy Porque tengo muchas, 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 muchas cosas ¡Que solucionan! Para Maximus Quad Vamos a salir ahora mismo a ver dónde está la madre loca esta de Are Así que antes de eso No olvides suscribiros al canal que es total pero que totalmente gratis Entrar a la maldita Maximus Quad Que somos la familia que más rápido estamos malditamente creciendo De verdad, muchísimas gracias por el apoyo De verdad Suscribiros al canal que es gratis Todos los días a las 8 y 40 hay vlogs super mega ultra entretenidos Así que si estáis aburridos Suscribiendoos no os vais a perder ninguna de mis malditas aventuras Y cosas que me pasan en la vida Que ya sabéis que yo, la verdad es que mi vida es bastante, 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 bastante loca Y muy pero que muy entretenida Así que activaros una alarma a las 8 y 39 para llegar a los primeros Porque si llegáis a los primeros dejáis un pedazo de like y un buen comentario Os voy a dar un pedazo de corazón Así que suscribiros al canal que es gratis Vlog diario, jamás os vais a aburrir Vamos a intentar llegar a los 50.000 likes en este pedazo de vídeo Y muchísimas gracias Maximus 4 porque harta contra el alien Maximo Nuestro tercer nuevo libro acaba de salir en la primera línea de la descripción Y la resolverlo Llamar top número 1 en Amazon De hecho hemos conquistado el top número 3 solamente para nosotros Así que Maximus 4 pedíos a vuestros padres la primera línea de la descripción Porque va a ser super mega ultra épico Y ahora sí que sí Vamos a salir fuera Y vamos a hablar con la policía y con la madre de Ari ¿Cómo que loca de la cabeza? ¿Cómo que loca de la cabeza? Madre mía me la está poniendo en contra No quiere que me vea Se la quiere llevar luego No quiere que me acerque No quiere que se acerque a la valla Madre mía, madre mía Hola señora loca Madre de Ari Hola, 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 hola Vale, bien, 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 bien Vale, no está la policía Sí señor, sí señor Ya está Se la han llevado Harta eres el pago Eres el mejor Eres la leche Sí, la han detenido Bien, bien y bien Ya está Espero de verdad que no haya más problemas Que esta señora loca de la cabeza Porque sacaron en la casa Se ha querido llevar a Ari Pero bueno, la policía sí que se la ha llevado Porque... Harta como siempre Ganadora Así que el baile del pulpo Sí, toma Yo solo quiero ver a mi hija Solo quiero hablar con ella Que me entienda Pasar tiempo con ella No sé qué se ha pensado este Pero yo no me voy a ir aquí sin mi hija Yo no me voy sin mi hija Harta es un pedazo de... Pero Ari no se merece ser su hija No se merece ni tener a Martina de hermana Lo único que se merece ¿Sabéis lo que se merece? Lo peor Porque Harta en el fondo es mala persona Y sí, sé que estarás viendo esto Así que voy a por ti Harta ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a coger a Ari Y me la voy a llevar de esta casa Porque tengo un plan genial Y me voy a compinchar con su madre Que sé que está aquí Su verdadera madre No como tú Harta Que lo único que has hecho Es malinfluenciar Tanto a Martina Como a Ari Y la estás tratando fatal Y por tu culpa Están todo el día peleándose Así que ya se ha acabado esto en esta casa En esta casa ya no manda Harta Ahora mando yo Y que sepas Harta Que voy a por ti Y voy a acabar con lo único que tienes Voy a acabar con todo Y me voy a llevar todo lo que tú tienes para mí Así que esto sí Es la guerra Mirad chicos Creo que esa es la madre de Ari Porque... Mira, mira, mira No pa' de gritar Devuelve a mi hija Tenemos que ir a ayudarla Porque el sinvergüenza de Harta No puede salirse con la suya como siempre Hola Hola ¿Quién eres? Eh, pues... Un amigo de Harta Yo también vivo aquí ¿Dónde está Ari? Dime dónde está Ari No lo sé ahora No lo sé Pero lo que pasa es que... La verdad que Harta es un cerdo Y te vengo a ayudar Porque Ari no se merece estar con Harta Y Martina tampoco ¿Me lo dices de verdad? ¿Me vas a ayudar a contrarme? Te voy a ayudar Pero no puedes decir nada Yo soy en Acar El mejor amigo de Harta Pero ahora mismo Harta no es ni mi amigo Ni es nada para mí Porque se ha convertido en una mala persona No, no Tú lo que quieres es que yo me vaya de esta casa No, que yo quiero ayudarte Quiero ayudarte Porque es mala persona Y tú te mereces estar con tu hija Al igual que tu hija Se merece un padre mejor que Harta Porque Harta lo único que hace Es que estén Martina y Ari Todo el día peleadas Y es mala persona Porque es un cabrón Ayúdame, ayúdame Ayúdame Vale A recuperar a Ari Yo tengo un plan y te voy a ayudar Pero el problema es que Harta Ni nadie de la casa se puede enterar Porque si se enteran Me van a echar a mí de casa Y yo lo que quiero es hacer ver Que soy amigo de Harta Aún todo normal Entonces voy a ir con él Cuando esté delante tuyo Pero cuando no Lo que voy a hacer es ayudarte con el plan El problema va a ser Que si nos pillan La vamos a liar mucho Pero yo creo que tú Puedes cuidar mucho mejor a Ari que Harta Por supuesto Yo soy su madre Voy a ir a por él Voy a ir a por Harta Porque Harta a partir de hoy Ya no es mi mejor amigo Ni es nadie para mí Pero yo voy a hacer lo peor Que es fingir que soy su amigo Para apuñalarle por detrás Y que se entere de una vez por todas Que no está haciendo las cosas bien Y que es un cerdo Vale, Naka Yo confío mucho en ti Puedes confiar en mí Y estate tranquila Porque quiero vengarme de ese cerdo Y ahora voy a ir a hablar Con ese cerdo con patas Rata asquerosa Llamada Harta Tengo mis dudas No sé si me estará tomando el pelo O si realmente lo que quiere Es ponerme más en contra de Harta Y que me echen de la casa Voy a darle un voto de confianza Porque es lo único que me queda Para poder ver a Ari Vale, escucha Que si tienes algún problema Con los deberes No, estoy entendiendo esto Que no enciende Pues tú avísame, ¿vale? Que voy a estar en la otra habitación Y ya está, ¿vale? Quiero que hagas bien los deberes, ¿eh? Que yo estoy muy feliz Porque he ganado en una cosa, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, he hecho una buena cosa por los dos, ¿vale? He hecho una cosa espectacular por los dos Y ya no te preocupes, ¿vale? Que te quiero mucho Y que todo va a estar bien, ¿vale, Ari? Tú sigue haciendo los deberes Que yo voy a estar en el otro cuarto Avísame de cualquier cosa, ¿vale? Venga Perfecto, perfecto Y perfecto Sí Pero Harta, ¿qué hace la policía afuera? Escúcheme, Nacar Básicamente ayer La madre real de Ari Que lleva tres años sin aparecer La madre real de Ari Ya lo sé Que lleva tres años sin aparecer Y abandona a su hija, tío Por lo cual Ayer vino la policía Y se la llevó Pero de repente Hoy ha vuelto a venir la madre Y ha vuelto a llevársela a la policía Por lo cual Yo soy un maldito ganador Y ella es una maldita perdedora Pero una cosa La madre real de Ari No estaba desaparecida Que se había ido Y yo qué sé Pero Harta de repente Quiere volver a su hija O sea, que quiere llevarse a Ari Pero ¿cómo se la va a llevar? Si no tiene la costilla del juez La abandonó, tío Si gracias a ti Ari está bien No sé Ella es mala persona Porque la abandonó No hay que hacer algo Porque imagínate que coge Se cuela en casa un día Y se lleva a Ari, tío Nos quedamos sin ver a Ari Para siempre, tío A ver, eso sería un poco Pirada, 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 pirada Pero esa persona Abandonó Mi hija Por lo cual es mala persona Y ahora yo no le voy a dar a Ari Por la cara a esa señora loca Si, tío Es súper mala persona Imaginaros que os pasa a vosotros Que os abandonan vuestros padres Literalmente Os acoge una persona Y os cuida durante años Para que luego Vuestros padres vuelvan Que os han dejado tirados Y se os lleven O sea, es que no tiene sentido, tío Aunque sean sus padres, tío No tiene sentido Es que esa señora No sé qué viene No sé Pero yo voy a hacer todo lo posible Para que Ari Se quede conmigo Está aquí Está aquí Está viendo Ari ¿Aún no la has visto? No Pues creo que tengo una buena noticia Porque ha llegado el momento De que te reencuentres con Ari ¿Sí? Sí Pero Arta no se puede enterar Arta se cree que la policía Te ha llevado detenida, ¿vale? Y no sabe que estás en casa Pero bueno, no se va a enterar El todo ese Porque ha hablado con él Y solo ha hablado De ti No quiere ni que la veas Quiere que te detengan Que te vayas de la casa Vamos, es una persona mala Llévame, llévame con ella Vamos a ir a hablar con Ari Vale ¡Hola, Ari! ¿Qué haces? Estudiando Y por eso mismo Ah, están haciendo los de pés Ah, tío, cállate Estoy concentrada Vale, vale Solo te quería preguntar una cosilla ¿Te acuerdas de tu madre? ¡What! ¡Qué pesados con el tema de mi madre, tío! ¿No tenéis otra cosa que preguntarme ¿Qué es sobre mi madre? ¿Qué os pasa con mi madre? ¿Algún problema? No, yo odio a mi madre Porque me dejó abandonada Cuando era pequeña Y no, no fueron tampoco mucho de tanto Pero igualmente si me acordara No te lo hubiera dicho Porque tú eres un pesado Se lo vas a llevar a todo el mundo Y sobre todo Si la ves o si pasa algo Tú vas a ser el primero Que me hubieras a decir ¡Qué encima! ¡Que no! ¡Ari! ¡Ari! ¡Estás usando estas palabras contra mí! ¡Dejame hablar! ¡Que estás empezando a molestarme cuando estoy haciendo de mí! ¿Por qué? Pero que si tú me supieras sobre mi madre Me lo dirías, ¿verdad? Ah, pues yo no te lo voy a decir ¡Vale! ¡Un momento! ¡Soy cosas sobre tu madre! Y es de harta Porque no tiene otro nombre, Ari Que sea dos malas personas Y una persona remordida Te ha ocultado toda la verdad sobre tu madre Y lo único que hace ¿Sabes lo que es? Que tú y Martina estés todo el día peleadas Que te pelees con todo el mundo Y que haya mal rollo en esta casa Porque es mala persona Y ¿sabes qué, Ari? Esto te lo voy a contar a ti Pero yo ya no soy el mejor amigo de harta ¿En serio, Naka? Pues sí, me he dado cuenta con el tiempo De que básicamente estos últimos meses Lo único que ha hecho harta es pues Hacer cosas malas, ¿no? Con vosotras Con nosotros Bueno, tampoco creo que se haya dado cuenta De que Guille y Becario son unos delincuentes Que lo único que han hecho es venir a romper la Máximo Squad Vale, Naka Y yo como puedo saber que es verdad Porque yo me fío de ti Pero tampoco te quiero como harta En plan, ¿por qué hace tu padre? Mira, te puedo decir una cosa ¿Tú recuerdas que a los ocho años Te dejó tu madre de hablar y de verte? ¿Cómo lo sabes? Pues Ari, el asqueroso de tu padre Porque no tiene otro nombre Ese tal harta Harta Que vive siempre al máximo Que no se cago con su vida de sudadera Porque es un cedo y una mala persona ¿Vale? Porque él Él, ¿sabes lo que hizo? Le quitó a su hija A su madre O sea, te cogió Y te llevó con él Sin el permiso de tu madre Que lo sepas Porque sé muchas cosas, Ari Y sé que Harta no es buena persona Por lo que ha hecho Es un cedo de mía No tiene otro nombre Que me va a creer personalmente De que la policía se lo lleve de aquí Lo meta en donde sea Y se lo hunda la vida entera Porque lo que ha hecho con vosotras No tiene precio Pero, Naka ¿Tú me estás diciendo que por culpa de Harta No podía estar con mi madre? Sí, por culpa de este señor de aquí Que no tiene otro nombre Que señor asqueroso Toma Por culpa suya No te has podido criar con tu madre Los cuatro años que llevas con él Por culpa suya Porque Harta lo que hizo fue robarte Fue robarte Porque no tenía ni custodia Ni tenía papeles Ni tenía nada Porque en la anterior casa Él casualmente tenía 17 años No te podía adoptar Ah, cosas de la vida Entonces, ¿qué hizo? Unas triquiñuelas Para poder adoptarte, ¿no? Mejor tu padre no es tan bueno Como todo el mundo se piensa Oye, no me creo que Harta Ya podía hacer esto Bueno Pues ahora lo verás, Ari Ahora lo verás Porque te lo vas a creer todo Porque yo sé absolutamente todo sobre Harta Y últimamente me ha sacado de mis casillas Se ha vuelto una persona mala Fría Como un malvado de esos de Disney, ¿sabes? Que viene Y ¡Bum! ¿Cómo sabes entonces esos de mi madre? Porque sabrás de Harta Pero de mi madre Ari, tu madre no te abandonó Tu madre realmente tuvo que hacer caso A lo que decía el juez Por culpa de que Harta te robó Harta hizo un plan Macabro y malo Malvado Para coger y tener tu custodia Que tu madre no te pudiera ver en su vida ¿Y por qué quiere hacer eso? Porque Harta a lo mejor No es quien parece Nuestra hija no te lo ha secuestrado A ver, no lo podríamos llamar secuestrado Porque legalmente Pues tiene tu custodia Pero Ha roto tu familia Y te ha jodido Te ha jodido Te ha jodido Ha roto tu familia La ha roto tu familia entera La ha roto él No voy a permitir que una persona Rompa una familia entera Y Ari ¿Tú sabes que tu madre está aquí, no? ¿Cómo que mi madre está aquí? Sí, está aquí tu madre Y por eso sé Todo lo que te he contado Porque está aquí tu madre Y me lo ha contado ella en persona ¿Cómo sabe que vivo aquí? ¿Cómo sabe que estoy aquí? Pues Ari Se ha enterado de que vivimos aquí Y nada Ha venido a buscarte Vale, Maximusquad Yo por casualidad Me acabo de meter Para comparar si realmente Ari y esta señora loca Se parecen o no Y sí La verdad es que se parecen Muchísimo, muchísimo, muchísimo ¡Tengo ya! Y lo primero que me he fijado Para saber si realmente Es la madre de Ari o no Es lo siguiente Fijaros en las cosas Que se le forman justamente Por aquí arriba En la frente de Ari ¡Pues son literalmente Las mismas que tiene La maldita madre! Estas marcas están En el mismo lugar Y son la maldita misma marca Lo segundo Quiero que os fijéis En el maldito color de los ojos Tanto Ari Tanto la madre Literalmente Tiene el mismo color de los ojos Obviamente no es el mismo Mismo color Porque básicamente La luz de la foto No es la misma Pero es que literalmente Son los mismos ojos Ari Te presento a tu madre ¿Mamá? Ari Ari Estás guapísima Ari ¿Cuánto tiempo estás súper grande? ¿Cuánto has crecido Ari? Ari, es tu madre Tienes que reconocerla Claro que es tu madre Estás guapísima Estás súper grande No, no, no Ari Artas mejor ¿Qué no hay? Artas es un impostor Es un cerdo Déjame que te lo explique Ella es tu madre de verdad Deja que hable Es tu madre se merece Siempre será tu madre Artas un impostor Solo te ha cuidado Y ya está Ella es tu madre de verdad No, por favor Solo te ha cuidado Nada Solo me ha cuidado Durante dos años Solo No, Ari Eso no es verdad Ari, deja que te explique la verdad Tú no sabes la verdad Arta te ha vendido una mentira Porque es un peor Sí, Arta no te pudo adoptar Con 17 años Porque era menor de edad Claro, es lo que te he dicho Por favor, confía Ari, hazme caso De verdad Sabes que yo no voy así Confía a mí en una oportunidad Vale, vale, vale Explica Estás muy guapa Madre mía, Ari Y quiero que os fijéis en la forma de los ojos La madre justamente tiene el ojo así Y se le baja por aquí Y Ari pues literalmente tiene lo mismo Va por aquí, baja Y pum, se le baja Y si ahora quitamos literalmente a las dos personas Fijaros literalmente el parecido Voy a mover justamente esta que es la de Ari Que es la del ojo izquierdo de Ari Contra la de la madre que es el derecho Es que fijaros Es que si la pongo encima ya son iguales O sea, literalmente Y ya, si a la de Ari Que es la de arriba Le doy la vuelta Fijaros que es literalmente ¡Lo mismo! O sea, mirad, mirad, mirad Es que literalmente es lo maldita de ti mismo En plan ¡Aaah! Déjame recuperar el tiempo perdido contigo Vente conmigo Te vas también a mi cinta Claro, ¿no te acuerdas? Cuando eras pequeñita Un poquito más pequeña Yo desde siempre te la he expuesto A mí me encantan las cintas Siempre yo cinta, gorro Y siempre te las ponía a ti también Es verdad Oye, ¿entonces por qué me dejaste más o noga, eh? ¿Por qué me dejaste abandonada? ¿Por qué vienes ahora de golpe? Hoy soy tu madre, no sé qué vengo Porque todo este tiempo estando con Artha Y mi... No, no, me ha cuidado Artha Ya no tiene culpa, tiene la aspiración Yo te lo explico He venido ahora porque he descubierto la dirección Ahora, justo Sí, qué justo En cuanto a eso había venido a buscarte Artha te mintió No, Artha no me miente Y ya por último Si alguien tenía dudas o algo parecido Solamente quiere que viremos La forma de la barbilla A la madre le va tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Justamente por aquí Para mí, sube Y mira a la Ari Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui No, pero... Claro, no te podía adoptar por ley, simplemente lo que hizo es robarte Que no me robó, parar de mentirme Bueno, que te lo diga tu madre No te estamos mintiendo, de verdad, Ari, confía en nosotros No, no me mientas Mirad, es que fijaros que es lo maldito mismo O sea, es que he puesto la de Ari, que es justamente la que tengo aquí ahora mismo moviéndose encima la de la madre Y es que cuadra perfectamente ¿Para qué vais? Que no estoy mintiendo, pongo a Ari y pongo a la madre Y lo muevo justamente con esta imagen y fijaros Es lo mismo, es que es lo mismo, es que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo Ya al 200% sé que esta señora loca es la madre de Ari Pero que sepáis que ella no se va a llevar a mi hija bajo ningún concepto Yo, Nakari y toda la Maximo Squad la vamos a proteger Mira, Ari, por favor, déjame que te lo explique todo, ¿vale? Vale, va Mira, desde el principio, yo es verdad que con 8 años tuve unos problemas Pero Barta me denunció Me denunció y eso hizo que un juez dijera que se podía ir con él Pero para que veas que te ha estado mintiendo Quiero que sepas que él tenía 17 años cuando eso pasó Por ley, Arta no te puede adoptar Entonces, de los 17 a los 18, él te ha estado mintiendo Nos ha separado Vale, quiero que sepas también que tú nunca has estado en un centro de menores Porque si hubiera sido ese el caso, Arta no te hubiera podido llevar Porque era menor de edad, ¿me crees? ¿Eso es verdad? Sí que es verdad, Arta es un mentiroso Lo tenemos claro Arta, partimos de la base que es un mentiroso Solo con eso, mi confianza ya la ha perdido Ha hecho que te separes de tu madre Esta es toda la verdad Yo en cuanto he sabido la dirección he venido corriendo a contártelo Por favor, Ari, confías en mí Sí No te voy a dejar nunca más ¿Pero entonces Arta no ha mentido? El de Arta te ha mentido y encima se ha separado He hecho todas las cosas malas que ha hecho Pero a partir de ahora no te voy a dejar ¿Vale? Vale ¿Y yo ahora qué hago con Arta? Pues Ari, en el siguiente vlog vas a tener que enfrentarte a toda la verdad contra Arta A ver si dice la verdad o te vuelve a mentir Y se van a venir cosas muy pero que muy tochas Porque se va a descubrir toda la verdad de Ari Despido el vlog, hasta mañana ¡Suscríbete al canal!